. ¡A la ciperea! Antonio. ¡Gasta la mente! ¡Venga la cabeza afuera! ¡Venga la cabeza ahí! ¡Muela! ¡Muela! No hable con nadie, no hable con nadie, niña, dígame con... Siete caballos vienen de Bonanza, para decirte siempre la juventud, lo maté en agosto, la calo apretaba. ¡Alto, la guardia civil! ¿A qué viene esto ahora? ¡Buenos días, tabernero! ¿Qué me ha asustado? No avento nada y usted no puede entrar así, ¿eh? ¿A qué tiene cara de transferlista, qué? Martínez, cubra la puerta. Tabernero, estamos buscando a un bandolero al cual llaman el estudiante. Pues búscalo en el campo de furbo de la Malagueta. Aquí no viene nadie, hombre. Aquí no viene nadie, ¿no ve cómo está esto? Sí, parece que han tenido una bomba. Aquí no hay nadie, hombre. Mira. Aquí hay un rastro de sangre. Eso es sangre con tomate. Quita el sentío, ese plato es el que se vende más aquí. Y como está un poquito puesto, porque me coge el descuido y se lo bebe todo el hijo de puta este. Pues lo hago a mi padre, pues no, pues no sé, no sé. No hay, no hay nada. Aquí hay una... ¡Quieto! ¡Hombre! ¡Pierna de persona! Esto es la chimenea. Es la pata de la chimenea, si no... Reláctate usted, hombre. ¡Gloria para usted de una copita! ¡Firme! ¡Descanse, nada más! Esto es lo que tú ves a la chimenea. Yo no lo veo tan claro, tabernero. ¡Déjeme usted! ¡Ay! ¡No hagas usted de esta costa, hombre! Tiene una copita, ¿no? Por favor. Tiene usted el abanico ya, hombre. ¡Lágrame usted, hombre, por favor! Yo sí me animo, ¿eh? ¡Hombre! ¡A la copita! ¡Déjese Martínez! ¡Déjame, estamos de servicio! ¡Déjese de tonte! ¡Retírate de él! ¡No vaya más con él! Este tiene más maldad que un camello con un fremón en la oreja. ¡Por favor! ¡Firme! ¡Firme! Y usted, tabernero, ¡No pretenda engañarme! Yo no te engaño, porque tú sabes que si buscan un bandolero, tú eres Martínez que yo, ¿no? ¿Eh? Mira, viste cómo estamos, por la misma... Que si buscan un bandolero, no lo busquemos tarde, pues tú sabes que ahora llega Navidad y se quitan del medio todo el mono. Pero puede venir un día a buscarlo. Si usted ve el bandolero, no dude en avisarlo. ¿A quién busca usted? ¡A la estudiante! Estudiante, si ese tiene una etiqueta de anillo, el mono, ¿no? Si ese no tiene graduados con la niña. ¡Pero coja las armas! Te cambio esto por... Te cambio la pistola por esto. ¡Fuera! ¡Sí! Pero estás tonto, ¿qué te pasa, Martínez? ¡Devuélvelos! ¡Mano arriba vos! ¡Ábrele la puerta! ¡Dispara, papá! ¡Ábrele la puerta! ¿Te sabe lo que estás haciendo? ¿A ti eres capaz de venir, Marquín? ¿Te sabe lo que estás haciendo? ¡Me puedo devaluar! ¡Al ataque! ¡Que te mato, polagra mi padre! ¡Allá! No cierres la puerta, te veas. ¡Oye! ¡Te mato ahora mismo! ¡No venís más por aquí, ¿ehí? ¿Te has dado cuenta, hermano, chavalos? ¡Papá! ¡Po me... po me meao! ¡Eres el mejor, papá! Antonio, ¿se han ido ya o no? Se han ido, pero me he meao. ¡Venga! ¡Sácame de aquí ahora mismo, eh! ¡Sácame de aquí! ¡Ay! 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 ¡En la puerta con tu madre! ¡Tu madre parece un sonho! ¡Y tú la virgen del carme! ¡Con los toreros! ¡Con los toreros! ¡Con la patita! ¡Deja el pelo! ¡Abró! ¡Dete la pita! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡A lo español! ¡Antonio, que te salve, perrimancho! ¡Ay! ¡A lo español! ¡A lo español! ¡A lo español! ¡A lo español! ¡Ay!